Miguel Cifuentes Ardila es un campesino de la vereda Las Lomas, municipio de Yondó, Antioquia, quien ha trabajado 23 años en la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. De profesión soy ingeniero agrónomo y tengo estudios de maestría en desarrollo rural. Soy padre de cuatro hijos. Toda mi actividad social y política durante estos 23 años la he desarrollado en el Magdalena Medio. Se debe hacer el control político, se deben fiscalizar los recursos públicos, pero también se deben gestionar los problemas o ayudar en la solución de los problemas que tienen las distintas comunidades, tanto rurales como urbanas. Y en ese sentido lo que queremos es traer la experiencia que durante 23 años hemos logrado en la ACBC. Desde el Consejo Municipal se pueden gestionar proyectos productivos que generen empleo. Podemos desencadenar procesos que pueden ayudar a desarrollar ese aparato productivo agropecuario que hoy se encuentra estancado. Yondó tiene un déficit de vivienda impresionante. El tema de vivienda en Yondó es muy importante empezarlo a pensar y a ejecutar. Es increíble que Yondó, que a 20 minutos queda la ciudad de Barranca Bermeja, los enfermos tengan que trasladarlos hasta San Juan del Cesar, que queda como a 12 horas en ambulancia. Y aquí se tienen que tomar medidas, tomar decisiones, frente a que los convenios deben ser con la ciudad de Barranca Bermeja, máximo con la ciudad de Bucaramanga. El otro problema social que tenemos es la educación. Los niños que salen del colegio, la gran mayoría no entran a la secundaria y los que salen de la secundaria mucho menos a la universidad. Aquí tenemos que preocuparnos por traer la formación técnica, tecnológica y profesional, porque Yondó se lo merece. Este municipio con 40 años de vida municipal y no se ha resuelto el agua de Yondó. Pero en el caso específico del casco urbano, tenemos desafortunadamente solamente una continuidad de 4 horas diaria de agua. Y eso, con las fuentes de agua que tiene este municipio, tanto subterráneas como de las distintas quebradas cercanas, pues desde hace rato se pudo haber resuelto este tema. Hemos sido ejemplo de que las cosas se pueden hacer sin corrupción. Y ese es nuestro lema para todos los yondocinos. Por eso, nuestra coalición se llama Progreso para Yondó. Los invito a este 27 de octubre a que marquen la sexta posición en el tarjetón de la lista del consejo, la coalición Progreso para Yondó, el número 1, Miguel Cifuentes. Progreso para Yondó